Amén hermanos, aquí estamos, ¿verdad?, reunidos en un solo cuerpo, un solo hombro, ¿verdad?, somos un solo espíritu, una sola familia, y aquí estamos, ¿verdad?, tomándonos una foto con el templo Hexemaní, gloria al Señor, aquí está el pastor Abel Marcuse, la pastora reverenda Ada, Meina de Berrio, aleluya, y aquí estamos, ¿verdad?, al lado del, del, de la loma del, del cerro, cerro Patena, ¿verdad?, y saludo para el templo Vida Eterna allá en Panamá, Amados hermanos, para que ustedes se puedan sumar en esta gira misionera, porque sabemos que hay grande necesidad en este lugar, y Dios va a hacer cosas grandes en este lugar, en Cerro Palma, involúcrate a toda máquina.